Cala, cerca, bastante bien, ya se emparejó el partido Jordan Carrillo, atención, cayó Antonio Carlos, no dieron falta, jugaron otra vez con Juan Pernillo ¡Tero! ¡Le pegó a Tero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! Otero se anima, le pega y anota el primero para la visita, Risto Stoichko Gracias a Portero, porque no hay otra manera que se le mete solo a Portero Fíjate, ote pronto, pero fíjate los brazos, no topa balón Va hacia arriba los brazos, y entonces el balón se colga ahí en la escuadra O sea, para mí es fallo de Portero, no tanto que Poder Chuta le marca este gol ¿Se anima ote?